Bueno, un saludo muy especial para todos. En el nombre del Señor Jesucristo, en este mes estaremos trabajando con la obra misionera en el país de Australia. Para nosotros es una tremenda bendición tener en esta noche a nuestro hermano John Toro, misionero en el país de Australia y pues para nosotros nos complace poderle tener y también pues que nos cuente un poco de la obra allí en ese país. Hermano John, un abrazo para usted y bienvenido a Misiones Extranjeras. Gracias hermano Juan Carlos, Dios lo bendiga. Es un gusto saludarle a usted, a su preciosa familia, a la congregación Ayanford Ordeo y a todos los hermanos que nos están escuchando en esta obra. Gracias por la oportunidad. El trabajo que usted hace como director de Misiones Extranjeras, apreciamos mucho esta oportunidad y comentarles un poco de lo mucho que Dios está haciendo aquí en este continente de Oceanía. Pues bien, tenemos algunas preguntas para usted hermano John. La primera de ellas es cuál ha sido el desarrollo de la obra en Australia en estos años que usted lleva como misionero en ese país. Ha sido una experiencia maravillosa, inolvidable pensar en nuestros inicios, en nuestros primeros pasos, esos que dicen en inglés esos baby steps, esos primeros pasos de la infancia de la obra misionera. Es algo que lo lleva a uno de emoción, muy emocionante. Ya vamos pronto a cumplir seis años, bueno, llevamos como unos cinco años y medio ya. Y ver cómo Dios desde el principio nos fue abriendo puertas. Esas primeras reuniones, esos primeros estudios bíblicos en las casas de algunos simpatizantes. Luego ver esos simpatizantes ya tomar su propia decisión de bautizarse en el nombre del Señor. Luego alquilar nuestro primer lugar de reunión. Todas esas son experiencias que a uno lo van marcando y le van enseñando a uno que ciertamente Dios ha estado y sigue con nosotros. Que el inicio de esta obra no fue la idea simplemente de alguien, sino que Dios inquietó los corazones de todos nosotros para que la palabra del Señor llegara aquí a este país y mucha gente se salva, como el Señor lo está haciendo en este momento aquí en Australia. Que bueno, hermano John, escuchar esas buenas nuevas, como dice la palabra del Señor, que las buenas nuevas de lejanas tierras son como agua al sediento. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con esa labor misionera y es cuál ha sido, según usted, el desafío más grande que usted haya vivido como misionero y también el mayor logro. O sea, el desafío y el mayor logro en estos años de trabajo misionero ahí en Australia. En desafíos creo yo que siempre hubieron desde el comienzo y sigue habiendo ciertos desafíos. No sé, pero al comienzo de pronto uno como misionero llega aquí enviado precisamente a una misión a establecer la obra. Cómo Dios le da gracia a uno para transmitir esa visión. Pido de convencer a otros, de impactar a otros con la visión. Eso es algo que al principio uno dice, cómo le voy a hacer, cómo voy a hacer que la gente entienda y que los poquitos creyentes que hay se contagien de ese mismo sentir, se contagien de ese mismo pensamiento. Y de pronto esas son algunas dificultades que al comienzo se experimenta porque a veces, como bien nos sucedió, a veces de aquellos que esperábamos que iban a apoyar realmente resultaron no siendo el apoyo o la ayuda que uno esperaba. Pero Dios es que es tan bueno que de los que uno menos pensaba son los que Dios dice, no, esta gente es la que le va a ayudar a usted a dar esos inicios en este país. A través de ellos Dios, yo lo voy a bendecir. El desafío al inicio fue pasar, transmitir esa visión y esa pasión por la obra misionera aquí en esta nación. Y una vez que se logra eso, es que comienza uno a ver resultados rápidos y muy rápidos, diría yo aquí en Australia. O sea que esa pequeña llama que uno trae en el corazón, si eso es de parte del Señor, eso es suficiente para encender una cantidad de otras lámparas, por decirlo así. Se encienden otras lámparas, otros corazones se apasionan por la obra del Señor. Entonces logramos, sí, pasar esa etapa, ese desafío difícil, el comienzo, todo el comienzo es difícil. Y bueno, el logro de todo después de este desafío era establecer obras en cada ciudad, algo que podría parecer aún más difícil. Si de hecho era difícil comenzar aquí en una ciudad donde uno no conocía a nadie y adaptarse a todo esto, pues aún más difícil era cómo íbamos a llegar a otras ciudades y establecer las obras en las ciudades. Pero eso fue una de nuestras oraciones al inicio de que Dios nos abriera puertas en las ciudades principales de Australia. Y de hecho así fue. Entonces establecer estas obras era nuestro deseo y con la ayuda del Señor y por su gracia lo hemos logrado hacer. Amén. Bueno, la tercera pregunta, hermano John, aprovechando que tenemos a nuestro misionero allí en Australia y que le estamos presentando a toda la nación, aquí a los Estados Unidos, a cada conlegación, pues todo lo que significa ese trabajo que un misionero tiene que realizar cuando llega a un país que no es el de él, donde no tiene raíces, donde no tiene amigos, donde no conoce ni siquiera el sistema, cómo opera, hasta conducir en Australia es un reto, es un desafío porque pues todo, nosotros decimos que en Australia lo hacen todo al contrario de nosotros, pero ellos dirán que somos nosotros los que hacemos las cosas al contrario de ellos, pero todo eso es un desafío para un misionero. ¿Cuántos lugares de predicación, hermano John, tienen actualmente y quiénes están al frente de esos lugares de trabajo? El lograr establecer la obra del Señor en las ciudades principales de Australia era el reto que teníamos, era lo que queríamos lograr hacer y de hecho Dios nos permitió hacerlo. Hoy, por la gracia de Dios, hay cuatro lugares establecidos de predicación aquí en Australia, en las cuatro ciudades más grandes y más importantes del país, las cuales son en tamaño de población, comenzando con Sydney, que es la que tiene unos 5, 5 millones y medio de habitantes. Sydney, que es donde está, como bien saben ya muchos, el hermano Alex Fajardo, él es el pastor allí en esa inmensa ciudad de Sydney, una ciudad muy bonita, muy turística. Él con su esposa, la hermana Nadia y sus niños están allí haciendo un hermoso y gran trabajo. Hay un hermoso grupo de familias y de jóvenes allí, muy contentos sirviéndole al Señor. Entonces, en Sydney se estableció esa obra. La otra ciudad en tamaño de población es Melbourne. En la ciudad de Melbourne, allí también, el hermano Alex Fajardo ha estado estos últimos, ya casi dos años creo, atendiendo la obra en Melbourne. Melbourne, pero debido a la pandemia, Melbourne ha sido la ciudad que más ha sido afectado por esto de la pandemia, aunque realmente los casos en Australia no han sido muchos infectados, ni muy poquitos los muertos, pero aquí son muy estrictos, muy disciplinados en cuanto a las restricciones y los encierros. Melbourne ha estado encerrado ya por más de 200 días, a pesar de que, a comparación de cualquier otro país, son muy pocos los casos infectados, muy pocos los muertos. Pero allí, entonces, tomamos la decisión de poner como líder de ese grupo. Actualmente está el hermano John Quintero. Él es hijo de un pastor conocido allá en Colombia. Creo que su padre es pastor allá en una de las iglesias en Bogotá. Él fue asistente, pastor ahí en la congregación en Colombia. Y en estos últimos años, Dios le abrió puertas para venirse a Melbourne. ¿Quién iba a saber? Dios lo estaba trayendo un buen tiempo para que atendiera la obra allí. Entonces, damos gracias a Dios por el hermano John Quintero, un joven que ama al Señor, conocedor de la palabra. Y bueno, nos está ayudando ahí a atender el grupo en Melbourne. Bueno, aquí en Brisbane, que es donde está el mayor número de creyentes en el momento, contamos con un grupo aproximado de 60 adultos y un bonito grupo de unos 10, 12 niños. Y luego, entonces, la cuarta ciudad de Australia en tamaño de población viene siendo Perth. Perth, que es la ciudad más aislada. Si usted busca en Google, es la ciudad más aislada del mundo, considerada como la ciudad más aislada, debido a que por avión o por tierra o por mar, se toman bastantes horas, está en medio de la nada. Pero es una ciudad hermosa, muy moderna, una ciudad como de unos 2 millones de habitantes. Y allí se estableció la obra hace ya algunos años con un grupo de hermanos de habla inglesa. Esa congregación es prácticamente todo en inglés. Entonces, allí hay algunos hermanos colombianos, pero ahí el culto todo es en inglés. De hecho, hay algo bonito allí que Dios ha hecho, cómo Dios capacita. Hay tres cosas que nos gusta mencionar que Dios hace. Que Dios es el que llama y Él es el que capacita y Él es el que envía. Y hemos visto cómo Dios le ha hecho un llamado al hermano Leonardo Fuentes, que es el pastor allí. Es nuestro primer pastor aquí, producido aquí en la obra misionera. El hermano Leonardo Fuentes es el yerno del hermano Esdras Barranco, del tesorero nacional de la iglesia en Colombia. El hermano Leonardo y su esposa, la hermana Eliana, están haciendo un trabajo hermoso ahí en Perth. Y ellos llegaron realmente sin saber nada de inglés. Y antes de la pandemia, yo iba, los visitaba, dedicaba allí al grupo. Y comencé como a insinuarle, hermano Leonardo, bueno, Dios lo puede estar preparando a usted para que usted se encargue acá. Y él decía, no hermano, él no tenía realmente, no pensaba pues que tenía como el material para poder tomar esa responsabilidad. Y aparte de eso, realmente no manejaban el inglés. Pero Dios los ha capacitado rápido, les cambió el cassette y hablan un inglés de calidad. Y es así como ahora están liderando y pastoreando esa hermosa congregación de Perth, que ya tiene un buen número de creyentes. Allí hay 25 adultos y un grupo de niños y siguen muchos simpatizantes llegando. Están trabajando con la iglesia, pues, de los hermanos. La mayoría son surafricanos. También hay otros australianos y hay de Indonesia. Pero también están trabajando con los hispanos. Hay jóvenes que no han aprendido bien el inglés todavía y tienen sus reuniones con los hispanos. Estas cuatro ciudades, pues, Sydney, Melbourne, Brisbane y Perth, en ese orden, es donde está establecida la obra del Señor. Como mencioné hace un momento, en Canberra, estamos orando por Canberra para que también Dios nos abra puertas ahí. Y que como hemos visto Dios abrir puertas, no dudamos que en algún momento también se abran ahí en Canberra y se establezca. Y tenemos una familia, la familia Zabalsa, están ayudándonos en la ciudad de Gold Coast. El hermano Juan Carlos recordará, Gold Coast tiene un parecido, me parece a mí, a Miami. De hecho, algunas ciudades, ahí en el Gold Coast hay una ciudad que se llama Miami y Palm Beach, porque tiene similitudes. Ahí ya hace un par de años se ha estado teniendo unos estudios bíblicos, células, todos los lunes con unas familias colombianas. Y bueno, ayúdenme en hablar por esa ciudad de Gold Coast, que es una ciudad importante, donde también Dios mediante estaremos estableciendo allí una obra. Qué buenas noticias que tenemos hoy para compartir con todos nuestros hermanos. La cuarta pregunta, hermano John, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes de orden espiritual y material que hay allí en Australia? Ya que el deseo de nuestro trabajo misionero es incentivar también a nuestros hermanos a orar por las necesidades de la obra misionera, para que cada congregación aquí en los Estados Unidos ore a favor de la obra misionera. Creo que la primera que cualquier otra necesidad es que Dios derrame su Espíritu Santo, el selle con su Santo Espíritu la vida de todos los creyentes. La segunda necesidad que tenemos es de obreros. Si Dios llena la vida de esos jóvenes, hay jóvenes que ya están con ese sentir. Ellos indagan, preguntan. Que Dios les haga un llamado a ellos y que Dios los capacite y que podamos enviarlos para que sean los futuros obreros en estas nuevas ciudades donde se va a ir estableciendo la obra. Hay varios lugares donde sabemos que hay creyentes. Otra necesidad que tenemos, bueno, que se conviertan al Señor los australianos, los simpatizantes que están llegando a las diferentes congregaciones en estas ciudades. Algunos llevan meses y otros llevan hasta años. Algunos ya se han bautizado, otros apenas están considerando ser bautizados, pero ahí están. Especialmente quiero que oremos, ayúdenos a orar por los aborígenes. Una visión que tengo yo es que algún día tengamos una congregación de aborígenes. Los aborígenes son los nativos propios de este país. De hecho ya tuvimos una oportunidad hace un par de años atrás, vinieron dos aborígenes, de repente se metieron. Y estuvieron ahí, cantaban y después del culto uno de ellos me abrazó y me dijo, Uy, qué feliz me siento aquí de escuchar la palabra de Dios. Y bueno, ese fue un comienzo. Como Dios dándonos una probadita de lo que más adelante nos va a permitir hacer. Y bueno, por último, otra petición es por el misionero para Nueva Zelanda. Que Dios abra todas las puertas necesarias y que esta pandemia y todas las cuestiones de salud y economía se den para que podamos ver al misionero de Nueva Zelanda llegar allí y comenzar a atender a las familias que están repartidas por todo Nueva Zelanda. Esas pues son las necesidades más apremiantes. Bueno, hermano Johnny, ya para terminar en esta tarde o noche aquí para nosotros, mañana para usted allí en Australia, sería cómo nosotros podemos desde aquí, desde Estados Unidos, ayudar para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo en Australia. La oración número uno. Yo creo que, bueno, eso sí es algo que sé que han estado ustedes haciendo allá en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo han estado orando por Australia. De una cosa estoy seguro que el éxito que hemos tenido de la obra misionera aquí en Australia es debido a que hay cientos de miles de hermanos alrededor del mundo orando por Australia. La iglesia es la que ha enviado, el Señor ha tocado e impulsado al Espíritu Santo, ha inquietado el corazón de los líderes de la iglesia y han enviado a sus misioneros. Y la iglesia siempre se ha encargado de que esos misioneros, de los que están haciendo el trabajo de predicar el Evangelio en todas las naciones, estén sostenidos, estén siendo cuidados, estén siendo protegidos. Ese es el trabajo de la iglesia. Y eso yo creo, yo diría que es el honor más grande. Que, mire, mire qué honor tan grande tuvo ese niño, ese jovencito. Entre los más pequeños en toda esa multitud era el que tenía los poquitos panes y los peces para dar de alimentar a todo eso. Y el Señor dijo, tráiganme en esos panes, tráiganme en esos peces. ¿Y qué hizo el Señor? Los multiplicó y dio de comer a todos y hasta sobró. Pero usted de pronto dirá, pero yo quién soy, yo no soy nada, no tengo nada. Lo que usted puede hacer y lo que usted puede dar por la obra misionera tiene un impacto que usted no se alcanza a imaginar. Y imagínese usted poder ser partícipe de ganar un aborigen, una cultura, una raza tan diferente y tan lejana. Y que usted y yo tengamos el honor de ser partícipes en la salvación de personas que de alguna u otra manera nunca hubieran sido salvos si la iglesia del Señor no se hubiera impulsado, no se hubiera lanzado a venir por ellos, ayudar a rescatarlos. Así que iglesia del Señor, oremos y demos por la obra misionera. Ese es mi pensamiento ya para despedirme y mi deseo es de que continúen orando por nosotros los misioneros allá en México, a los pastores y la obra del Señor en Canadá, por los hermanos en Cuba y aquí en Australia, Nueva Zelanda y con la ayuda del Señor en pocos años, Fiji, las Islas de Salomón, Papá New Guinea, Nueva Guinea, que de hecho ya tenemos familias de Eslovaquia, de Papá New Guinea, de Nueva Zelanda asistiendo a los cultos. Hemos bautizado gente de Suráfrica, de Japón. Imagínense la obra tan maravillosa que ustedes y nosotros que estamos aquí predicando, ustedes que oran y ustedes que aportan y los que vamos y predicamos, qué equipo tan tremendo Dios está levantando en este tiempo para llegar el Evangelio a todas esas naciones. Gracias hermano Juan Carlos por la oportunidad. Amén. Un gusto muy especial haber tenido hoy aquí a nuestro misionero, el hermano John Toro y su invitación es a que oremos y cada uno de nosotros aportemos también, ya que pues es importante cuando cada uno de nosotros podemos aportar para la obra misionera. Así que un abrazo hermano John para usted, su esposa, su familia, la congregación, que Dios le bendiga, le multiplique, le dé fuerzas y que usted pueda continuar adelante realizando esta labor para el Señor Jesucristo. Así que un abrazo. Dios le bendiga a mi hermano. Gracias hermano Juan Carlos. Bendiciones para todos ustedes. Cuando celebren los cultos misioneros, acuérdense de estos siervos del Señor. Oren por nosotros. Apoyen esos cultos misioneros, esas ofrendas misioneras y que el Señor los bendiga abundantemente. Hasta la próxima abundan temos. ¡Suscríbete!